Buenas tardes a todos. Hoy los estamos saludando desde un sitio muy especial, la Valquería. Le damos las gracias a Carmen por habernos abierto las puertas hoy. Gracias a vosotros. Ayudar a la grandina siempre. Sí. Creo que hay un evento aquí en la Valquería el sábado, si nos quieres comentar un poquillo, ¿eh? Sí, pues este sábado tenemos el Flash Day, que es en colaboración con el Barakit Espera. Es un día de jornadas abiertas en el que podéis ver y venir cómo trabajamos y si os queréis tatuar, elegir los tatuajes que tenemos preparados a precio reducido y en un momento os lo hacen Javi o Ayar y pasar un rato divertido. Bueno, sin más, vamos a dar inicio de la previa que jugó a la grandina contra el Palencia el domingo 17 a las 16.30. Vamos con Alex. Bueno, Alex, imagino que con esa espinita, ¿no? La tercera tiene que ir a la vencida. No es un equipo de las niñas vendido el Palencia, pero parece que se ha tomado la medida en pretemporada y el cojo a la generación. Bueno, sí, nos enfrentamos a quizá el equipo que mejor conocemos por habernos enfrentado ya en estos dos meses dos veces a ellos en contextos diferentes. Sí que es cierto que el primero fue un partido muy al inicio de este nuevo proyecto y el segundo ya de Copa Federación sí que nos da un poco más referencia del equipo que es el Palencia. Venía pensando que al final hicimos dos grandes partidos ante ellos. El primero, pues ya digo, con esos matices, pero el segundo en Copa creo que fuimos muy superiores a ellos y sin embargo no hemos sido capaces de ganarles. Por lo tanto habla, pues bueno, de que es un equipo que tienes que hacer muy buenas cosas para ganarle y que luego por contra que es un equipo que tiene pólvora arriba, que con lo poco que tiene en los dos partidos que ha jugado contra nosotros nos ha demostrado que ha sido capaz de materializarlo y por lo tanto, pues hay que intentar reducir todas esas situaciones de ataque de ellos porque, repito, tienen mucha calidad y pólvora en su parte de ataque. Llegáis con más confianza, imagino, después del otro día dejar por Tería Cero con buenas intervenciones en defensa, más sólidos y arriba viendo destapado ya el tarro de la asesora que le ha costado mucho. Sí, creo que es lo que más fuerza y más confianza nos tiene que dar. Creo que ese dúo de condicionantes que has comentado, creo que el equipo el otro día ante Almazán estuvo muy sólido. Repasando el partido, en el primer entrenamiento hablábamos de dos situaciones de contraataque y dos situaciones de balón parado que tenemos que seguir ajustando y mejorando, pero creo que el equipo estuvo fiable, estuvo contundente atrás, tanto a nivel individual como en el trabajo defensivo de presión, creo que estuvimos francamente bien. Y luego, pues hombre, a nivel ofensivo era necesario realmente el poder quitarnos esa losa que estábamos teniendo a nivel de gol porque, bueno, creo que el equipo estaba generando, estaba mostrando un buen juego ofensivo y, bueno, faltaba, pues por otro lado, lo más determinante en el fútbol que es hacer ese gol. El otro día pudimos hacer dos, conseguir esa primera victoria y estoy convencido de que los chicos ya van a quitarse esa autopresión, esa ansiedad excesiva y se va a ver reflejado en esos metros finales. ¿Qué partido intuyes? Porque se habla de un campo que no está en unas óptimas condiciones quizá como podría ser la nueva balastera, un rival que, bueno, en principio no va a tener ninguna baja y dos entrenadores que os conocéis demasiado bien. Sí, tengo la suerte de tener una buena relación con Pechu, de amistad y, bueno, pues hablamos mucho de fútbol, nos convencemos ambos equipos, a eso le añadimos el haber jugado ya dos veces y el análisis de vídeo, pues bueno, creo que va a ser un partido de tú a tú, en el cual vamos a ir dos equipos que nos gusta atacar, creo que el Palencia para mí es un mayor virtud de César, el juego ofensivo que tiene desde el punto de vista de que tiene tantos registros para jugar posicional, si el campo, como dices, lo permite, pero si no, sabe adaptarse y jugar más directo buscando los espacios porque arriba tiene velocidad. Entonces, bueno, tenemos que contrarrestar bien eso y luego, pues sí que el campo, yo lo que he visto en vídeo, los dos o tres últimos partidos, creo que no le vamos a pillar en una época mala del todo, pero es evidente que no va a estar a la calidad de Césped que podía estar el otro día el nuestro, que estaba muy bien y creo que se vio y hoy incluso, pues bueno, evidentemente la nueva balastera, pero tenemos que hacer ese ejercicio de adaptación, el adaptarnos al campo, adaptarnos al rival y ser un equipo competitivo fuera de casa que el equipo yo creo que está preparado para ello. A nivel de bajas, de cómo está un poco la plantilla, los jugadores tocados, Nico al final ya va a poder tener esa opción de entrar en convocatoria. Bueno, pues del partido del otro día no tuvimos ningún susto, hoy primera sesión de este bloque de tres que tenemos para preparar el partido del domingo, de momento no hay ningún susto que reflejar, todo lo contrario, Pedro se ha incorporado ya a la dinámica del grupo, no sabemos si va a ser capaz de llegar para el partido del domingo y las sensaciones han sido positivas, pero bueno, esperaremos hasta el sábado para saber si puede ser parte de la convocatoria. Bien, el caso de Nico, pues ya empieza a coger la cosa un matiz realmente desagradable, sobre todo por tener que vivir esta situación con el jugador, creo que el equipo estamos deseando de que nos ayude porque sabemos que es un jugador que nos va a aportar muchísimo en el ataque, pero sobre todo ya por el tema personal de él, es un chico que está mostrando una actitud, vamos, que no hay ningún pelo que reseñarle y creo que ya es una situación que no depende del club, no depende de nosotros, pero sí que pues condenarla o recriminarla porque no es normal que en un trámite de una persona que está trabajando en otro trabajo aparte de la bandina, que está viviendo con su familia aquí con un contrato de alquiler, que está su niña escolarizada, no sé por qué se está derivando tanto el dar un botón de decir que ese chico ya juega en España y está valido para poder tramitar la ficha. Me parece una injusticia y bueno, es una manera también un poco de esterilizar lo que el jugador piensa y repito, el vestuario quiere que Nico cuanto antes esté con nosotros y ojalá se pueda solucionar de una vez por todas. El trámite comentaste el otro día que Iba a ser favorable, que ya habían dicho que iba a ser favorable, de momento no se sabe nada, para este partido supongo que no va a estar, no se puede dar ningún tipo de trazo. Bueno, nosotros en cuanto el trámite sea favorable, como ya lo han repetido varias veces en Policía Nacional, será cuestión de horas el hacer la cuestión federativa por parte del club, entonces, igual mañana será la flota y tiene ese cambio en su informe, en su expediente y a partir de ahí lo podríamos hacer y podría incluso llegar hasta este domingo. No le marcan, es lo que a mí más me fastidia, hay otros trámites burocráticos a nivel de muchas cosas que te dicen, pues en 5 días se resolverá, en 10, en 15, pero lo que no puede ser es que le digas que está inminente, inminente, la palabra inminente entiendo que lleva implícito en mediatez y no está siendo así. Entonces, bueno, jugador, repito, pese a su actitud, que es, vamos, resaltable a lo siguiente, pues llega a un punto que todo el mundo también cae un poco en esa decepción o en esa frustración por la ilusión. Y sabemos que si trabajamos como lo estamos haciendo y jugando a nuestro fútbol todos los domingos, conseguiremos el resultado y quedaremos ahí. ¿Qué tal te estás encontrando en la penal derecha? Técnicamente venías para ser central, pero al final acabo viendo la final. Sí, bueno, no, yo la verdad que me adapto a cualquier cosa, si alguien me pide que juegue donde sea, yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Y la verdad que los partidos que he tenido que jugar ahí me he sentido cómodo, mis compañeros me han ayudado muy bien y nada, estoy disponible para jugar en cualquier posición. ¿Cómo te sientes en Aranda con los compañeros? Esta semana supongo que es mucho más tranquila después de ese triunfo que se ha quitado sobre todo esa ansiedad que podéis tener después de que estos partidos detrás no salieran las cosas como queréis. Sí, yo creo que desde el primer momento somos un grupo muy joven y la verdad que todos hemos encajado muy bien. Y después el tema del resultado, la verdad que nos hemos quitado todos un peso de encima porque al final todos hemos venido para hacer las cosas bien. Y dentro del vestuario la verdad que nos han venido muy bien estos tres puntos. Ahora solo queda, como comentaba el míster, que es que den el trámite tan mecánico para poder estar todos de verdad. Claro, sí, nosotros la verdad que Nico, tanto dentro como externamente, tenemos un trato súper bueno con él y la verdad que estamos esperando con los brazos abiertos a ver si se puede dar ya la solución a su caso porque no es gusto para él. Bueno, sin más, no podemos agradecer a las marquerías. ¿A qué hora, Carlos, el sábado? A partir de las 12 y durante todo el día. Vale, el domingo a las 16.30, no se les olvide. Somos a la Andina. ¡Gracias!